¡Suscríbete al canal! 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 Fue Mario Villanueva. Mario Villanueva fue el primer visionario que dijo, hay que ampliar el bulevar, hay que tener y ampliar la carretera federal que nos comunica con el norte de la entidad para tener ese intercambio, sin desmerecer la capacidad de la visión que tuvo Miguel Borges. Porque Miguel Borges, él quería un centro de acopio que pudiera surtir al norte de la entidad y eso hubiera generado una infraestructura diferente que nos permitiría tener vuelos de otras partes del país, nos permitiría tener mejores hoteles y bueno, hablar de una infraestructura y de una infraestructura diferente. Pero yo te voy a hablar de fondo, porque lo que tú me platicas está bien. Tristemente lo que te voy a decir, Rea. Hay que decirle a la auditorio. Teníamos, teníamos. Hay que decirle a la auditorio que de lo que estaba hablando él es de exgobernadores. No, claro, claro, claro. Sí, para que él lo sepa, perdón. El problema que tenemos en Chetumal es que tuvimos o tenemos todavía parte del sector empresarial acostumbrado a no invertir en Quintana Roo y en Chetumal. Sí, ¿qué es otro? Generaron cualquier riqueza, porque a mí me consta, yo tenía en paz descanso un tío que lo decía claramente, que generaban riqueza en Chetumal y se la iban a gastar a Miami o se la iban a gastar a Nueva York y se la iban a invertir en ahorros a Suiza. Entonces, algunos, muy pocos, que te voy a dar los nombres, lograron tener esa visión, pero no lograron apoyarse entre ellos. ¿Quiénes fueron los comerciantes de aquellos entonces que hoy tienen infraestructura, pero ya no los pelan? Bueno, podemos hablar de hombres, Mimi Conde, podemos hablar de los Shakur, Armando Shakur, podemos hablar de Johnny Barudi, que le invirtieron. Pero, ¿qué pasó? Aquí, el demás sector, que hablemos, no tuvieron la capacidad de unirse y promocionar Bajalar, promocionar Calderitas, promocionar el Río Hondo, porque éramos, ¿cómo le poníamos? Negativos a nuestra propia vida. No, bueno, es un mito. Entonces, ¿qué pasa? No, no, te lo digo porque yo lo viví, yo lo conozco a mi gente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dices tú, o sea, hacen un vuelo y ya no, 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 yo mejor voy al aeropuerto de Cancún. No, mejor me voy al aeropuerto de Cancún. Pero también lo hemos permitido, Roma. Por eso, a eso estoy yendo. Que de raíz, el problema somos nosotros mismos. ¿Y por qué nosotros mismos? Ya tenemos Walmart, ya tenemos Sam, ya tenemos Oxxo, ya tenemos todo eso. Ah, no, pero nos vamos a Mérida. Nos falta Costco. Nos vamos a Cancún, porque ahí está mejor. A ver, tú hablas de esto, pero hay otro factor que lo permitimos, y ahí incluyo, nos incluimos como medios de comunicación. No, claro. Espérame, Román, es que no se vale tanto. O sea, los medios de comunicación también hemos ido al cagüetes de lo que hacen nuestras autoridades. Claro. Se comenzaron a llevar las delegaciones a Cancún. Totalmente. Y decías, a ver, esas delegaciones obligaban, en necesita condición, a que vinieran a hacer trámites de Cancún. Pero tienen que serán los gobernantes. ¿Y de dónde eran? No, pero nosotros también nos quedamos callados, Román. Por eso. ¿De dónde eran los gobernantes? La última que se llevaron. Y lo permitimos. Claro. La Profeco. Ya no existe la Profeco. No hay ni una delegación aquí, Román. Ni una delegación. Y cuando hay, no pueden operar porque no tienen capacidad legal para operar. Hablas en el caso específico de las gasolineras, que es un tema muy recurrente, porque ahí quedan sin facultades. Lo único que te toman es la denuncia. Además, se acabó. Es más, no te toman como una medida o como una prueba. El que tú lleves una medida oficial del litro y que te hayan dado menos, no cuenta. Tienen que ser ellos. Les habíamos hecho un proceso. Pero te digo, esa fue la última delegación que se llevaron a Cancún. Nos quedamos callados. Nadie, nadie puso el grito en el cielo. Y ahorita sí nos quedamos. Pero, y es precisamente lo que tú estás diciendo a lo que yo me refería con lo de Marcelo Ebrard. O sea, sí, muy bonita las instalaciones, muy modernas, todo lo que tú quieras. Pero a ver, ¿por qué las ponen en un lugar en donde la contingencia vehicular es un... ¡Caos! O sea, obviate un caos, es un problema social. ¿Ya no están en el anazo o sigan ahí? No, está en la zona hotelera en Plaza Copulcán. No, no, obviate, se va a convertir en un caos. O sea, ¿por qué en la zona hotelera? Hermano. A ver. No, 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 no. Es la cuarta transformación. Es una estupidez. Por eso, pero es la cuarta transformación. Yo recuerdo el discurso de la presidenta municipal, Ana Patti Peralta, que dice, ella obviamente de manera muy, este... Quiero calificarlo de muy objetivamente. Lo dice de manera muy animosa. Pero bueno, pronto viene el puente de Nichupté, que va a ayudar a que pasen y vengan más fácilmente. Bueno, pero eso todavía falta muchísimo. Sí, sí, sí. Falta muchísimo. ¿No lo han empezado a construir? No lo han empezado... No. Bueno, o sea, técnicamente sí, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Que de nada sirve, más cafecito para un al cubano. De nada sirve tener unas nuevas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, si son en un lugar en donde se le dificulta más al ciudadano mexicano viviendo en Cancún y fuera de Cancún. Llegar allá. Todos los extranjeros van a llegar a su pasaporte allá. A ver, es que el extranjero no va a hacer eso. Por eso. Eso no lo va a hacer. Sí, yo también quiero más, por favor. Entonces, bueno, esa es una. Dos, si quitaste las de la NADER, yo no sé si sigan las de la NADER. No, no, obviamente ya no siguen. Si quitaste las de la NADER, ¿por qué no es infraestructura que se supone que no ad hoc a la nueva que acaban de inaugurar? ¿Por qué no te la llevas a Chetumal? ¿O te la traes? Mejor dicho que estamos acá. ¿Uno te la traes a Chetumal? ¿Me van a dar acá? Una ufina chiquitita. ¿Eh? Con este pata no se puede. Pero bueno. No. No. No, Chetumal, Chetumal lo ven, lo ven como el patio, el patio hecho de la casa. Ese es el problema. Pero, Dios, tú tienes la razón. Tú tienes la razón. Eso sería una visión de Estado. No, exacto. Pero los chetumalenos tenemos que brincar, gritar y señalar. ¿Quién lo hace ahorita? Dime, dime uno. Tú. No, mira. No dijiste que era uno. Pero además el chetumal lo toma nada mal. Cuando uno lo dice lo toman a mal. Sí, Román. Ah, eres esto, eres el otro, todo tan mal. No, o no, nada les embola. ¿No? Nada les embola. Pero tienes razón, Jonathan. Deberían, deberían abrir una oficina aficiente. ¿A quién? Porque hay... Aunque sea una chiquitita. Sí, claro. Sin albures. Sí, sí, sí. Aunque sea una chiquitita. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Creo yo que las intenciones de Mara son buenas. No, claro. Tiene más contacto. Es que no es un asunto de Mara. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va. Te digo que me están haciendo hablar de Mara. ¿Cuál es el objetivo realmente? O sea, no nos copamos el dedo y piensan igual que yo, nada más que se hace. No, pero es que yo no sé a qué terreno. Realmente están operando en campaña de Marcial y no nos hagamos. No están a favor de Claudia. Claudia ya... Ah, ya lo dije. Ya, ya, ya va. Están operando para Marcelo. Esta, esta publicación mediática, porque eso fue una publicación mediática, instalaciones y que vamos a tener movimiento, es parte de la imagen, del manejo de Marcial. Pero de verdad tampoco ha venido a Chetumal en eso. Ah, porque ese es Fifí. Ese sí es Fifí. Pero Fifí de verdad. Pues, ¿a dónde se fue a vivir después de ser el Instituto Federal? Pues, no, en lo que facturaba como jefe de gobierno del Instituto Federal, él comía en los mejores restaurantes franceses de Polanco en México. Y eran cuentones de arriba de 50 mil pesos. Que pagábamos. Bueno, que pagábamos. No, se pagaban porque los impuestos van revueltos todos. Pero este hombre, por ejemplo, ahorita los contratos millonarios de la Fitur, ¿por qué nadie dijo eso? ¿Por qué nadie? Todos los medios, ah, no, 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 sí, vamos por Ebrad, Ebrad. Espérate, también hay que poner esto. Son contratos millonarios que se entregan al amparo del poder. Y si vamos a tener más de lo mismo, de lo que quiere terminar Andrés Manuel López Obrador, esta no es una buena corcholata. O sea, con estos antecedentes... Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Tan malo el pinto como el colorado. Pero hay menos malos. Que esa es otra cosa. La cara ahí. No sabe mal, ¿eh? Te estoy diciendo. Te va a hacer hablar. No, no, no. No, no, no. Ya tienes toda la razón. Hoy lo escribí en la columna. O sea... Ah, sí, te doy cuenta de tu columna, porque yo no la he leído. Yo escribo acerca de que verdaderamente los panistas se quedaron mudos, sordos y ciegos con la sentencia, con la primera parte de la sentencia de los gringos contra Genaro García. O sea, ya fue condenado, pero le falta la sentencia. No, no, no. Es que toda una palabra. O sea, la sentencia es cuando ya te dictan cuántos años va a tener la prisión. Ahorita fue condenado. Es decir que ya es culpable. Es culpable. Pero, ¿qué pasa? Bueno, ok. A mí me da profunda tristeza, y lo digo de corazón, la verdad, que un país extranjero, o sea, digamos, en forma redonda, tenga que juzgar a nuestros paisanos para que nosotros festejemos que se lo echaron. Pero ahí te va lo peor, que esa sentencia o esa acusación o eso, nuestro mismo presidente lo dé como una fiesta en contra de un partido político dentro de unos expresidentes. No se está dando cuenta que los sacrificados somos todos los mexicanos. Pero esto es mediáticos. No, no, no importa. No importa lo mediático. A ver, espérate. A ver, espérame. ¿Y el INE? Déjame. No, no, espérame. Todo el mundo hablamos de este caso, pero ¿y el INE? No, sí, déjame terminar. Hoy en día, el secreto a voces sigue siendo un secreto a voces, ya no somos un secreto a voces, ya somos unos sentenciados de narcotraficantes, de todo, cuando el país vecino es igual o peor. Sí, ya le ganamos la fama a los colombianos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pero gracias a quién? Hay que hablar. Gracias a quién? A nuestro propio presidente. Dos. No, 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 gracias a él no es en general, no, o sea, a lo mejor sí tiene, no a lo mejor, sí tiene gran parte de responsabilidad, pero esto viene de generación. No, 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 es que yo no estoy diciendo de lo que hicieron aquellos, es que yo estoy de acuerdo, ¿qué debimos de hacer? Él tuvo suficientes años para demandarlo, enjuiciarlo, encarcelarlo, y el mérito era de él entonces, y tenía la bandera para, para decir y acusar a los, a los de oposición lo que quiera, pero desgraciadamente no lo hizo él, se le tuvieron que hacer la chamba de fuera. No hay que perder de vista. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Los americanos, los americanos de condiciones, y te dicen, a ver, México, ¿quieres todavía el apoyito que te damos para que sigas con tu fiesta de narcotráfico? ¿Sí o no? Sí, ah, bueno, pues quiero este caso. Ah, ¿no quieres? Te quitan el recurso. Eso es lo que hacen los americanos. Y ahorita lo que hicieron, Román, mira, lo hice para leerles esas tres cosas. Uno, veladamente o abiertamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo, y es el testigo. Se va a convertir en testigo Genaro García Luna. Ahora, qué conveniente es lo que vaya a decir o lo que no vaya a decir. Lo que diga. Pero lo que diga va a brindar a todos. Escúchame, les va a debitar en las manos. Sí. Ya encueró a una DEA que te puede usar y desechar como trapo viejo, como lo está haciendo con ese tipo. La DEA opera en México desde toda la vida. Así es. Entonces, y ha operado con presidentes, con secretarios de Estado, hasta Barley. ¿Por qué no volvieron a ver a Barley? Lo que decía hace rato. De durazo. De durazo. Todos están. Argelup, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. ¿Tú crees que Andrés Manuel López Obrador no está ya en los expedientes de la DEA con esa fotografía y con ese saludo que hizo con la mamá de ese tipo? Claro. Todo esto va contando, Román. Lo que pasa es que nos marean a los mexicanos. Nosotros como medios de comunicación a veces picamos el anzuelo equivocado. Pero está ese tema. Están las elecciones más importantes para el PRI porque es su permanencia, lo que él decía, o su desaparición. Esa elección que viene en el Estado de México es sumamente importante. Pero el PRI ya se transformó en la arena. Es que todos estos son distractores. Escucha, hay cosas de fondo como lo es la elección del Estado de México. Número dos. Esta marcha tan importante para la defensa de lo que han llamado el Plan B o en contra del Plan B, presentado por un presidente que se ha aferrado a decir las cosas que hacen porque se hace. Al viejo estilo político. Entonces, están esos dos temas que nos mueren a todo el país. ¿Y qué nos tiran? Un pinche chocolate donde decía García Luna, el Nato. Ya lo sabíamos. Claro. Eso es lo mismo. Es a lo que yo voy. ¿Y qué nos hacemos? Aquí lo que tenemos que hacer. ¿Por qué le haces una fiesta a un delincuente donde aquel ni siquiera escucha eso? Él lo dijo todos los días en la mañanera. Vamos a tocar el caso de Genaro García Luna. Lo que traten allá. ¿Qué interés puede tener para el pueblo mexicano? El interés de que nos sesguen. La democracia que hemos construido en años. Yo creo que eso sí es importante. Viene el INE. Y viene la marcha del domingo. Que la marcha no es más que un acto más de pre-campaña. Un acto más de pre-campaña. O sea, es una excusa más de los opositores de AMLO y de Morena para mostrarle al país que hay un grupo significativo de mexicanos que no quieren a Andrés Manuel y a Morena. Ahora, yo hago una pregunta más joven. Yo así lo veo, ¿no? Jonathan, a ver con tu experiencia como periodista. Bueno, la borregada, como le decían a los priistas. Ahora, la borregada guinda. Entre ellos hay un montón de priistas, expriistas. Y que todavía son priistas de corazón. Y panistas de corazón. Se dan cuenta que esa iniciativa no le favorece. Las masas ignoran muchas cosas técnicas. Eso es natural y eso es de toda la vida. O sea, muchas de las personas que van a la marcha van con una idea que no la pueden descifrar porque no la necesitan descifrar. O sea, ellos están yendo porque pertenecen a un sector opositor al sistema, al régimen actual, y se dejan llevar por sus cuates, influencias, lo que sea, ¿no? Pero no entienden. Tú le preguntas. ¿Qué haces acá? Tú le preguntas, ¿qué haces acá? O sea, no, pues estamos refiriendo la democracia. Ah, ok. ¿Y qué significa democracia? Ah, pues no sé, pero es para favorecer al país. O sea, de respuesta a esa índole. No tienen contenido. No tienen contenido. O sea, ¿qué significa esto? Significa que realmente no hay una profunda defensa a la democracia, sino que simplemente hay una lucha de poder entre opositores al régimen actual y punto. O sea, así nada más. O sea, esa es mi visión de lo que sucedió en la marcha anterior y lo que va a suceder en esta marcha. Yo a título personal, yo no, vaya, no es descalificar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas cosas que yo coincido con él. Yo también. Muchas cosas. Pero hay algunas cosas que yo siento que no llegó el tiempo y forma a la presidencia de la República. Bueno, yo siento que... Ve, por eso Ebrard se ha convertido en una figura muy importante, no solamente para el país. Él ha manejado las relaciones internacionales con los chinos, con los británicos, con los alemanes, con los americanos, con todos. O sea, él tiene el control de la relación internacional. Como dirían, lo mandaron a hacer campaña. Y qué bueno que volvieron al tema de Ebrard. Yo supongo que la pregunta que tenía Román, más allá de las relaciones exteriores y todo eso, es sobre la visión política o los mensajes políticos que se dieron en la visita de Ebrard. ¿Qué se dio? Yo creo que lo primero que yo observé, y que a lo mejor muchos de ustedes lo pudieron observar también, es el trato que le da el posible sucesor de Andrés Manuel López Obrador, la forma y el trato que le da a nuestras autoridades, la gobernadora y presidentes municipales, Andrés Manuel López Obrador, y el que le dio a Ebrard en esta ocasión. O sea, no hubo abrazos, no hubo apapachos, no hubo exceso de cariño, hubo fraternidad, sí, porque la tiene que haber, porque está en campaña. Por malidad. Me llamó mucho la atención que hubo un momento que perdió de vista a la presidenta municipal de Benito Juárez, a la alcaldesa de Cancún, Ana Pati Peralta, y él solito empezó. ¿Y dónde está la presidenta Ana Pati? O sea, está en campaña, tiene una forma, unos mensajes muy evidentes de que sí te necesito, tengo afecto y todo, pero no es del apapacho y del abrazo y de todos los mensajes de cariño de Andrés Manuel. ¿Sabes quién es de apapacho y todo? Si llega este hombre, se me lleva una corda. ¿Berizal? ¿Berizal? Laura Berizal Navarra. Así, con el señor Ebrard. Así. Eso me consta. Broder, bro, y ya tengo más de broder. Sí, me consta. Broder. De la fama, esta. Que bien por ellas, ¿no? No, María Berizal. Sí, no, pero ya. Que bien por ellas, mira. La santicidad es que tienen los Berizal, puta. Sí, pero, 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 un, un, un sol no hace, bueno, como un sol no hace verano. No, pero. Ahora, si Ebrard llega. Una nube no hace. Sie Ebrard llega. Una tormenta. La idea es esa. Si Ebrard llega, Mara Lezama, tiene una enorme posibilidad, una enorme posibilidad, de brincar a una secretaría de Estado. Sí. Sin complicarse. Yo creo que con cualquiera que llegue, ¿no? Pero la tiene más básica. Probablemente. Mucho más fácil la tiene con Ebrard. Yo creo que, me atrevo a decir que en la mayoría hay compromisos. Pero, pero, acuérdate que en política dos más dos, no sé, que son cuatro. Sí, sí, sí. O sea, va a depender mucho de cómo se siga desarrollando todo. Y te va. Pero no pierdas de vista que Quintana Roo, en forma, en forma electoral, no somos la cabeza. No, pero con lo que ya me surgí. Económicamente sí. Pues sí, pero ellos... Sostenemos como a... Y espera a verte. Yo digo que el presidente es lo mejor. Pues aquí está, el tren Maya. Está toda inversión del presidente fuerte. Eso se lo reconozco mejor a Andrés Manuel López Obrador. El tren Maya, gracias a Dios. Nos va bien. Nos va bien. Nos va bien. Nos va bien. ¿Por qué nos va bien? Te lo voy a decir. Tú platicas con los bolqueteros. Es más, faltan bolquetes en Quintana Roo. A ver, espérate, espérate. Habla. Ya con el tren de los bolquetes. No, 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 no. Espérate. Ahorita voy a hacer un reportaje y voy a demostrar que eso es completamente fácil. Traen jornaleros de Tabasco. Ya se acaba. Les pagan sueldo mínimo. Los tienen viviendo en galerones armados, con un calor de la fregada. Que no tienen agua. Hay antecedentes en la zona Maya de Felipe Carrillo Puerto. ¿Cuál beneficio? Me contaron. ¿Penecesio para los capitales? Para... Me contaron, ahora que estuve en Felipe Carrillo Puerto, que pues les daban prioridad a los bolqueteros y jornaleros locales, pero con un bajo costo. ¿Para qué? Para que dijeran, no, así no, ah, bueno, pues entonces no quieres. Entonces, y me traigo los de fuera. Y a esos Beto vas a ver cuánto. ¿Pero tú sabes qué está pasando con eso? No. Bueno. Pobrecitos, están regresando porque les cayó la mosca chiquera. No, pero no todo. No todo. Pero sí, sí, hubo algo de eso. No, no, no hubo. Pero... Ay, pero... A ver, ahorita el capital se lo van a llevar. ¿Cuándo vamos a ver el... Es que te dije que ibas a hablar. Sí, sí, sí. ¿Cuándo vamos a ver resultados? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo el Tren Maya esté operando? Cuando te subas al Tren Maya te voy a bajar de allí, vas a ver. Si tú le vas a pagar tu boleto de... Claro. Ahora, ¿ya se han vuelto a pensar qué va a pasar con las transportadoras? Con empresas como ADO. Van a tener que... ¡Puta! Les va a dar un golpe. Muy cañón. Sí, pero... A esos segmentos. Es lo que viene ahorita. Gonzalo. Pero también ellos han abusado demasiado. Sí, no, 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 claro. A mí lo vuelvo a repetir y lo digo constantemente. En su momento, en el sindicato de taxistas, en la época de Fren Villanueva, cuando era el líder de los taxistas, yo les decía a los compañeros, vamos a actualizarnos, vamos a modernizarnos, vamos a hacer dos o tres sectores de servicios de taxi. O sea, no es posible que tengamos un taxista con la camisa abierta, con chanclas, con shores. Por eso te decía en un principio, por eso te decía en un principio, que los culpables de este mal servicio somos nosotros, por el turismo. Y gente grosera, que abría la cajuela, sube tu maleta, no, si te sube tu maleta, son veinte pesos más. Y si no te la subo, son cuarenta. No, es que es en serio. Todo eso le afectó, le sigue afectando al sur. Entonces, ¿qué pasa, Gonzalo? Hoy, vuelvo a repetir. Aún yo como taxista, yo te puedo asegurar que no es competencia el Uber para nosotros. No, 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 es otro segmento. Es otro segmento, es otro sector. Y esto va a obligar a muchos compañeros a deshacerse y otros a modernizarse. Claro. Pero, retomando el asunto, también necesitamos que en el sur se arregle, como bien dices de Marcelo Ebrard, el problema que tenemos aquí en migración con los beliceños. Los beliceños, el día que se le ocurra a las empresas transnacionales ponerles una de estas tiendas que tenemos aquí en Corozal, parteron el alma al comercio mexicano. Y eso, los paisanos no lo pueden ver. Por ejemplo, tú estate media hora de la frontera, donde está la aduana de inmigración para acá, y las patrullas federal, estatal y municipal, en serio, persiguiendo a los beliceños. Y me ha tocado, porque lo hemos hecho. He desmantelado a dos, tres policías. Que querían extorsionar. No que querían, que extorsionaron. Y no solo es ahí. Sí. Viene lo que viene en la ribera del río Hondo. Se necesita modernizar con zonas migratorias. No para perjudicar, para facilitar la entrada. Porque toda esa gente nos viene a comprar, nos viene a consumir. Aún cuando la autoridad le saca a los otros. ¿Pero sí? Pero pues no, es que mientras nos llevamos un buen hablando de Marcelo, yo creo que se va a quedar pendiente el otro. No, yo no ves. Es que no hablamos solo de Marcelo, hablamos de varias cosas. Pero suéltalo, suéltalo tú. ¿Cuál era el otro tema? La historia de Joaquín Hendricks. Atorado, desesperado. Ya entró la familia grande de los Marzuca. Al rescate, en el apoyo. Se habla económico, y se habla jurídico, y se habla... Es natural. Al final del día, lleva el apellido de papá. Y entonces... Yo en la mañana... Por abuso de autoridad. Yo en la mañana lo plantee en una radioedictora en la cual trabajo acá. ¿Trabajas? Se divierte y trabaja. Pero mira, el tema de Joaquín, yo creo que cualquiera de nosotros lo haríamos. Cualquiera descendería a nuestros hijos. Y todos... Olvídate. En eso no es... El problema aquí es que Joaquín trata de manipular el Estado de Derecho. Digo, si yo estuviera en su casa, yo acompaño a mi hija. A ver, vamos a enfrentar ese proceso. Vamos a tratar de que salga lo menos. Se puede reparar el daño. Se puede conseguir un perdón. Y esto te exime, o te puede eximir de llegar a la cáncer. Pero haciendo las cosas adecuadamente. Pero cuando tú, a través del poder, tratas de presionar, de amenazar a la familia, es donde salga de lo privado a lo público. Y este hombre, y no lo digo yo, tuve acercamiento con una fuente muy cercana. Me decían que llegaba con el teléfono y le mostraba a Miguel, fírmame esto. Quiero que te desistas y que niegues lo que se ha vertido. Que esta situación te pase de otra manera. Con tal de que la imagen de la familia de Gendres no salga tocada. Y con tal de que, según él, la familia Maduca tampoco. Pero, aquí creo que se le ha pasado por alto, y es abogado, por cierto, cualquiera, fue procurador. Es que estos hechos se persiguen de oficio. Y ya hay una demanda. O sea, hay una denuncia de hechos. Y el estilo acondicionado más por esa denuncia de hechos, debe de intervenir. Inmediatamente, la Comisión de Derechos Humanos. Inmediatamente, abrir una carpeta de investigación. El muchacho no puede hablar. Ok, no puede hablar, pero vamos a seguir con las indagatorias y avanzando. El expediente no aparece. El expediente, han preguntado, oye, no sé, estaba por ahí. O sea, no aparece o no lo quieren poner a la vista. Pero no lo ha preguntado. Ha preguntado. Yo se lo aprendí a un abogado. En el momento que salgas a la luz pública, estás litigando mediáticamente. Sí, no puedes entropezar una investigación. Y esos son agravantes para... Pero debería, a mi juicio, debería dar la cara y decir, este, esto no es nuevo. Esto que dice el periodista Gonzalo Hermosillo es real. Está así, así, así la situación. Porque da lo mismo decirlo de frente que filtrarlo. No, porque lo pueden utilizar jurídicamente. No, no, el abogado tiene derecho a hablar porque es el defensor de la familia. Y el abogado, lo que no puede decir el abogado, eso sí, lo que no puede decir el abogado es lo que dice Chano. Que el fiscal se está prestando a un consubrario para entorpecer la justicia. Eso sí no lo puede decir. Ahí te va. Me explico, pero no hay una fuente que dé la cara públicamente y que le permita darle mayor certidumbre a las investigaciones y a los hechos que Chano valientemente ha pronunciado públicamente. Y que además es el que le ha dado mayor seguimiento a este caso. Hay un tema, y no hay nada personal, aclaro. Aquí lo único que busco es que no sea violente el estado de la vida. Y hacer tu trabajo. Hay un tema acá, miren. Hay una mujer que aparece y sale ahorita, que se llama Paola Hernández. Aparece en el perfil de Facebook como Pau HG. Esta señorita es una muy cercana amiga a la familia Gendres. Esta muchacha trabaja en la fiscalía. Y esta muchacha, a diferencia tuya, 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 de todos los que estamos acá, no es que tú vayas a la fiscalía y vengo a presentar una demanda que te vas a llevar un buen rato. No. Esta señora me dicen en la fiscalía, prácticamente le llevaron para que firme la demanda a esta señora. De tal forma que, digo, eso no es manipulación de la ley. O sea, le llevaron la demanda para que la firme Paula. Sí, supuestamente declaró ella, pero Paula, que le lleven a la sociedad, está muy conmocionado. Y le llevan a firmar un documento. A ver, espérate, espérate, espérate. Entonces, pues, ¿cuál es la labor de la fiscalía? Es ahí donde entra lo público de los privados y se divide. Que ese tipo de hechos no puede permitirlo. Sí, pero eso tú lo sabes por una filtración. A ver, el punto es que no hay... Hay versión oficial posible de los dos lados. Por ejemplo, yo sí creo que es un error del fiscal no haberse pronunciado al respecto. No, él, o sea, él directamente no... O sea, él directamente a lo mejor no tiene razón de ser, porque imagínate que él saliera a hablar de todos los casos que hay en la fiscalía. No, no va a ser. No, pero como... Al director de averigüaciones previas. Pero vuelvo al punto que dije en un programa que hicimos aquí en Vips. Un boletín sencillo, escueto, pero franco y directo. Existe la demanda, existe la investigación, no existe. Y no se va a tergiversar. No lo van a hacer. A eso me refiero. Esto conllevaría a que esto se le salga de las manos por el control a Kendrick. Y adiós, ¿eh? Porque el código penal vigente en el estado de Quintana Roo es tácito. Es muy, muy, muy preciso. De tal forma que si se aplica la ley, lo que tendría que estar buscando es el perdón de Miguel. Ya obteniendo el perdón de Miguel es otro trámite. Ni siquiera va a la cárcel. Pero bueno, yo no soy abogado. Pero sí he visto casos en los que cuando los hechos se contraponen, el que tiene más saliva traga más pinole. ¿Tiene otro dato? ¿Tiene otro dato? Sí, sí, sí. Pero tú tienes la versión de la familia. Yo busqué a Kendrick. Y lo he buscado. Lo buscamos. Espérame, espérame. Espérame, sí, sí, ya lo dijeron. No, me refiero que tú tienes la versión de la familia. Necesitamos la otra versión para poder... Claro que no la quieren dar, pero mientras no exista la otra versión... No parece que van a inclinar a su ciudad. Obviamente pareciera que la víctima es Miguel y la victimaria es Leslie. Hasta ahorita sí están... En la demanda que presenta Leslie lo pone como... A ver, ahí van dos datos. Lo pone como un sujeto violento, un tipo alcohólico, un tipo que consume droga. En el parte médico al que tuve acceso, menciona que al momento de practicarle la operación o minutos antes, le realizan a este hombre exámenes toxicológicos, no traía alcohol, no traía droga y no traía nada. De tal forma que por eso procede la operación inmediatamente. Si no, hubieran tenido que esperar. Ese es un dato. El otro dato que quiero poner en la mesa... En la barra. Bueno, en la barra. Es que... No era el primer evento de violencia. Y está registrado en la misma clínica. O sea, ya de un antecedente que este hombre había sufrido por lo menos dos... Eso viene en el expediente. Lo está haciendo el expediente, obviamente, la morada. Pero ya lo viste. No lo he visto físicamente porque es una estrategia jurídica. O sea, es lo que te han filtrado. Es lo que me han filtrado. Sí, porque... Habrá que esperar. Porque suena... No, si es así o no. Suena sadomasoquista. Ahora, no, aquí... Es que desde el momento que se recibió la primera... Nada más para que, dice Chalo, que la versión es que lo aventaron de las escaleras, lo empujó. O sea, si él argumenta, o la familia argumenta que él ya había recibido, o testigos argumentan que él ya había recibido... O sea, que la mamá dijera que él lucha, ¿eh? ¿A mí? Ajá. Bueno, pero es otra cosa, ¿no? No, 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 pero... ¿Está listando? Así, ¿dónde? ¿De verdad? Pobrecita. Y he tratado de comunicarme con Hendrix para tener la versión, porque obviamente... No quiero darla. Y no, 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 no lo van a dar. No, no, él... Desde siempre, incluso como gobernador, él era muy... Oye, mira. Muy hermético. Mira, mira, mira. Buen miedo, tengo. Parkinson. Tengo miedo. Bueno, pues ahí está. Digo, está muy escabroso el tema. Yo, una vez más, quiero ponerlo. A mí la vida privada me va de gorro, porque somos seres humanos y podemos cometer estupidez. Todos los errores del mundo. Pero, lo que no podemos estar apoyando, es que hay dos elementos aquí que lo vuelven público. Ella es una representante del Partido Revolucionario Institucional, peninsularmente... Coordinadora del PRI. Regional del PRI. Es candidata a gobernador del PRI. Ok. Y está la figura de Papa, que es el desgobernador. Y toda esta manipulación de la... Y que él también es delegado regional, no sé, de la zona del PRI. Y ya que me decía, ahí, llévalo, llévalo a casa a la mañana, y que lo arreglen jurídicamente. Que lo lleve o no lo lleven, ya es otro rollo. Pero yo quisiera que, y ojalá la fiscalía no se preste a torcer la ley. Porque tú estamos hablando que la ley aplica para ti de una manera, para ti de otra manera, y para los políticos de otra. ¿Tú crees en Santa Claus? Pues no creo en Santa Claus, creo en que puedan hacer bien las cosas, rojo. Sí, yo sí creo, porque yo creo en mis papás. Santa Claus es mis papás. ¡Ay, joder! Porque es cierto, o sea, mira, todo padre trata de salvar a su cachorro o a su cachorra. Exacto, ya para. Aquí, como bien dices, desgraciadamente, lo que sucedió es extremo a cualquier agresión, cualquier pleito familiar. Es extremo, y es atentado contra la vida. ¿Sabes quién avisa a las autoridades? ¿Quién? Un niño. No. Un niño levanta el teléfono. O sea, esos son daños, digo, ya es el tema privado. Pero nada más digo eso. Un niño aparte a las autoridades. Bueno, no es tan privado porque si es de la familia. El niño avisa que había mucha sangre. Y resulta que esa persona, ¿qué le hablan? Era amigo del papá del niño. O sea, irónico. Y lo llevan a la clínica. Yo pensé, en la primera vez que me dijeron que Miguel había escudido el sol. No, lo llevan. ¿Verdad? Y lo llevan y lo ingresan a la clínica y entra bajo un diagnóstico de gravedad. Había perdido mucha sangre. ¿Ya? Imagínate todo ese impacto. Pero bueno. Bueno, ya lo voy a decir. Ojalá y se haga justicia. Ojalá y hable el abogado. Sí, mira. Si es culpable de algo, también se aplique. Mira, a ver. Yo recuerdo un caso, ya para terminar mi intervención en este tema. Yo recuerdo un caso de violencia intrafamiliar en donde la mujer iba constantemente a denunciar a su marido por golpes. Fue como tres, cuatro veces. Y a la quinta vez, pues le dijo la abogada, a ver, señora. Usted ha venido cinco veces a acusar a su esposo de renunciarlo por violencia, por golpes. Ha venido con moretones, con rasguños. ¿Qué hace ahí? O sea, hasta con un brazo, este, dislocado. ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? Es que yo lo amo y lo perdono por mis hijos. No, no, no. O sea, y eso, no sé si sea real. Hasta donde tengo entendido eso, jurídicamente también está considerado. Claro, está considerado. Entonces, es ahí, por eso, el tema de hace rato, porque dicen, si hay antecedentes de que ya lo tiró de las escaleras, de que ya esto y ya lo otro, y él continuaba con la relación, a lo mejor ahí le puede perjudicar jurídicamente. O sea, me lo explico. Mira, hay que se apunta en la ley, que cumpla, si Miguel es culpable, porque ya lo decía, es que tú te estás... Ya es culpable, por aguantar. Por, por, por... Pero te voy, les voy a decir algo. Estoy en pláticas con un par de abogados, entre ellos y dos mujeres. Y un camino. Para montar un despacho de asesoría y de atención, de asesoría y de atención. Para estos casos. De juicios, donde se ha abusado, se ha abusado, hoy lo que te voy a decir, porque hoy hasta los jueces tienen miedo. Ah, bueno, de los hombres. De dar el veredicto de equidad de género. Cuando el varón tiene la razón, y por tal de no aventarse a los grupos feministas, hoy, mejor, se van por la tangente. Una, dos, hay muchos matrimonios que se han separado, y por la simple razón de que les cobran muchos abogados una millonada, pues no lo pueden terminar. Entonces, vamos a montar este despacho social, lo anuncio, para ayudar a todas, ya sea hombre o mujer. Lo único que no vamos a defender, y que quede claro, no lo vamos a defender, es hombres que tengan violencia contra la mujer. Hombres que se estén pasando de rostra. O sea, que no sean hombres. No, la verdad. Hombres que no sean hombres. Sí. Y la verdad, vamos, porque también, vamos a defender a los compañeros, que, por pena, por pena o por alguna razón, no, no, están amarrados de las manos. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver casos, de veras, que sin razón, los dejan encuerados. Y todavía, amarrados para toda la vida. Pues sí. Yo, yo, la verdad, este, los voy a invitar a desayunar, porque yo tengo hambre. Bueno. Me los voy a invitar a desayunar, y yo quisiera, este, pues, terminar dando un mensaje a los dos. Yo soy amigo de Leslie y de Miguel. Digo, yo soy su amigo, no sé si sean mis amigos, pero yo soy su amigo, soy su amigo, y la verdad es que hay un niño en medio de los dos. Bueno, hay cuatro. No, 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 no. Hay, en medio de los dos, ellos solamente tienen un hijo. En medio de los dos, hay un bebé, y yo quisiera que lejos de lo jurídico, en lo humano, ellos puedan reconciliarse. No. O sea, no, 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 reconciliarse, no me refiero a que vuelvan a vivir juntos. No, que se hagan reconciliarse por el niño, por el bebé. Eso es lo que le preocupa. O sea, nada más, nada más eso. Por eso no demandar. Por eso. Pero, en eso, es que, es que, si tú sabes separar, si tú sabes separar lo jurídico, Sí, 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 sí. De lo humano, o sea, porque ya hay un niño. O sea, humanamente, tú y tu mujer se pueden llevar muy bien, pero pueden tener un pleito jurídico. O sea, es que jurídicamente vamos a pelearnos en los tribunales, pero en tu casa y en la mía, nuestros hijos nos tienen que ver y que nos tratamos bien. O sea, eso es muy difícil, es muy civilizado, pero sí se puede conseguir. Y yo es lo único que me gustaría que sucediera. Bueno, yo tengo otro criterio, a lo mejor esté malo, yo creo que lo que en estos estaremos, yo creo que lo que sucedió, pues, yo lo veo cañón porque pasó a más de un simple pleito matrimonial. Jurídicamente está mal, jurídicamente hay un culpable, quizás. Pero no es solo jurídico, físicamente. Pero conyugalmente, los dos son responsables. A ver, yo lo único que pido acá, me voy a decir que Joaquín saque las manos. Eso es lo jurídico, eso es lo jurídico. No, no va a ser, porque es su hija. No, pero a ver, Román, entonces vuelvo a, insisto, no puedes torcer la ley, carajo. Pero yo no culpo a Joaquín, que lo pongo más fácil. Yo no culpo a Joaquín. Yo no culpo a Joaquín. Yo culpo al fiscal. Ah, claro. En el caso de que sea así, Joaquín, Joaquín, ¿qué dices? Uno pone yo de regreso. Por ser su hija. Claro. Va a ser lo imposible, como tú lo puedes hacer, como yo lo puedo hacer. Pero aquí el único responsable, y que se deja manipular, es el fiscal. Claro. Oiga, vamos a comer, preparé, ¿les gusta la cola de cerdo? ¿Qué pasó? No, 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 serio, está riquísima. Hice una cola de cerdo con nopales. Está bien, Mar, está bien ya. No, 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 riquísima. Y un con gris cubano. Bueno, pues ya córtale. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Buenos días. Hasta pronto, nos vemos. Pásenla bien. ¿Te gustó el cafecito? Muy rico. Viste que sí habla. Oye, ¿cómo te ha hablado? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha hablado? ¿Cómo te ha hablado? Gracias por ver el video.